Buenos días, queridos ejercitantes, queridos todos que nos seguís desde Nazaret TV, desde la televisión, pues vamos ahora a entrar en los ejercicios espirituales por la puerta que nos pone San Ignacio. Antes de cualquier cosa, de todas formas, nos ponemos en la presencia de Dios, en la presencia de nuestra Madre de todos los santos, que la tenemos aquí, a Nuestra Señora del Sagrado Corazón y a la Virgen, al pie de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, que podamos contemplar el fundamento de toda nuestra vida, que es que somos criaturas. Virgen María, tú que nunca te cerraste al don de Dios, tú que siempre te viste a ti misma como pobre, pequeña criatura en manos de Dios Padre, tú que siempre te fiaste de Él, tú que siempre supiste que eras obra de su amor. Te pedimos, Madre, que nosotros nos convenzamos interiormente de que somos para Dios, de que sólo en Dios tenemos nuestro fin, que sólo Él es nuestra verdadera alegría. Madre, no nos dejes. Madre, no nos abandones. Envía para nosotros el Espíritu Santo. Tu Madre, estás llena del Espíritu Santo. Virgen María, ponnos en la presencia de tu Hijo. Virgen María, que todas nuestras acciones sean como tus acciones, que sean para gloria y alabanza de Dios nuestro Señor. Muy bien, pues así en las manos de la Virgen María empezamos esta meditación del principio y fundamento. Y está muy bien el nombre, porque es el principio fundamento. Es como la puerta de entrada a nuestros ejercicios espirituales, el gran vórtico, que de alguna manera lo vamos a tener en el trasfondo de todos los ejercicios. Es como el black ground de nuestros ejercicios, el fondo sobre el que se pintará este precioso cuadro de nuestros ejercicios espirituales. Siempre estará presente. Tanto así que de este principio fundamento nace la oración preparatoria que pone San Ignacio antes de cada una de las meditaciones. Porque verdaderamente estamos en las bases de la vida espiritual, en las bases del camino de la santidad. Y estas bases, como toda base, está siempre presente. Todo edificio, por muy bello que se vea por fuera, la complejidad que tiene cada piso, cada escalera, puertas, entradas, salidas, etc., al final siempre está sostenido por los mismos pilares. Bien, pues estos pilares de nuestra vida sobrenatural son el principio y fundamento. San Ignacio lo pone como una meditación. Es decir, una meditación se distingue de la contemplación en que la contemplación es un mirar de amor. Es mirar una escena, entrar en la escena y gustar, amando a Jesús, a la Virgen, a los santos en esa escena. La meditación es más bien un pensar, un discurrir al entendimiento, dejando afectarse a la voluntad, es decir, poniendo amor en esas verdades. Es recordar, es imaginar, pero es más una cuestión de ir sacando ideas, ideas que nos enamoran, ideas que nos llenan, que nos entusiasman, que nos dan fuego al corazón, pero siguen siendo ideas. Es más un pensar, un discurrir y no tanto un mirar. Pues San Ignacio lo pone entonces como una meditación. Ahora nosotros podemos hacer una meditación contemplativa, es decir, este pensar, este discurrir, pero mirando y gustando en amor con Dios nuestro Señor. ¿De dónde podemos tomar materia para esta meditación? En primer lugar, la misma meditación de San Ignacio, principio y fundamento. Luego también podemos ir al Génesis 1, la creación, como la palabra poderosa saca todo de la nada y de lo que no era vienen a ser cosas, vienen a existir por la palabra de Dios. O luego ir al capítulo 2 del Génesis, la creación del hombre, que es muy bonito ver cómo Dios crea al hombre desde el barro, lo modela de la tierra, la tierra hecha barro, pero luego sopla su aliento en su rostro, de tal manera que el hombre participa de su espíritu, el hombre es capaz de Dios, es hecho a imagen de Dios. Y descubrir una y otra vez esta famosa frase de San Agustín, ¿no? Que el hombre está inquieto, el corazón del hombre, el interior del hombre está como preocupado, está en tensión, está sin descansar hasta que puede descansar en Dios, porque es el único sitio donde verdaderamente nos aquietamos, donde encontramos la paz. Bien, o también luego ir a otros pasajes de la escritura donde se cantan las maravillas de la creación. Es muy bonito el pasaje de Daniel 3, el profeta Daniel en el capítulo 3. Cuando los tres jóvenes que el rey Nabucodonosera había mandado a la hoguera, al fuego ardiente, porque no se habían arrodillado delante de su estatua, diciendo que ellos solos se arrodillaban delante de Dios, pues entonces ahí en el fuego viene un ángel que tiene las llamas y ellos se ponen a cantar una canción preciosa de cómo todas las criaturas de la tierra, todas las criaturas del universo, cantan y bendicen a Dios nuestro Señor. Y así podemos recordar una y otra vez que todas las cosas creadas, que todas las cosas a nuestro alrededor, de la naturaleza, de la historia, de nuestros acontecimientos, todo es para alabar y bendecir a Dios nuestro Señor. Bien, pues tomamos materia de aquí, también incluso podéis ir al cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, que canta ser doado mi Señor, ser alabado mi Señor por toda criatura y así va enumerando, ¿no? El hermano Sol, la hermana agua, la hermana muerte, etcétera, etcétera. Bien, pues que todo esto nos sirva para adentrarnos en lo que es la creación, esta obra preciosa de Dios y en lo que es el sentido más profundo de las cosas criadas sobre la faz de la tierra. Bien, ¿cómo lo dice San Ignacio? Vayamos al texto, leeremos el texto y destranaremos el texto en dos partes. Dice San Ignacio, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar su alma y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. ¿De dónde se sigue? Que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad, y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todas las lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. San Ignacio entonces nos pone este fundamento, que podemos, decíamos, dividir en dos partes, una parte diríamos más teórica y otra parte más práctica. ¿Cuál es la parte más teórica? Hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar nuestra alma. Y todas las cosas en la faz de la tierra han sido creadas para el hombre para que le ayuden a este fin. Es decir, San Ignacio nos pone de cara al fin. Pero antes de ponernos de cara al fin, nos ha dicho una verdad que es una verdad como una catedral. es la gran verdad de lo que somos nosotros. Somos criatura. Eres criatura. Y que eres criatura quiere decir que hay un creador. Es decir, que hay un Dios todopoderoso, un Señor soberano que nos ha creado. Es el primer artículo del credo. Es lo primero, lo primero en nuestra fe. Dios creador. Y es bello pensar que si Dios crea, no crea por ninguna necesidad. No es que Dios esté ahí en el cielo aburrido, diciendo, ¿y yo qué hago? Que no puedo hablar con nadie, que no puedo hacer nada. Entonces voy a crear estas criaturas que me entretengan. No, no es así. Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, viven desde toda la eternidad en felicidad absoluta y perfecta, en la más suma perfección, la más suma paz y tranquilidad, ellos en el cielo, desde toda la eternidad. Y el Padre encuentra toda su complacencia en el Hijo. Y encontrando su complacencia en el Hijo, expira al Espíritu Santo. Y no necesita de nada más. Ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, ni al Padre. No necesita de nada más. Pero por libertad, por generosidad, por un deseo amoroso de difundir su ser, su eternidad, de difundir su vida, su gloria, crean, las criaturas crean el universo, nos crean a cada uno de nosotros. Es decir, que nuestra vida, nuestro ser, responde a un acto de amor de Dios. Y esto es muy importante por dos cosas. En primer lugar, porque si nuestra vida responde a un acto de amor, quiere decir que todo lo bueno que hagamos, que todas las cosas bellas que salgan de nosotros, en el fondo tienen su causa primera, última, en Dios mismo. Y por tanto, no debemos como vanagloriarnos continuamente de nuestras cosas. ¿Por qué? Porque lo que tienes, lo que has hecho, en el fondo lo has recibido de parte de Dios. Y entonces, ¿para qué van a gloriarte? Dice San Pablo, ¿no? Y esto no es un decir, yo no hago nada bueno, yo no hago nada, yo soy... No, sino es sencillamente reconocer que tú haces, que nosotros hacemos, hacemos cosas bellas y buenas, pero que detrás de todo eso está Dios obrando. Que detrás de todo eso hay un Creador. Y que todo lo bueno que haces, en el fondo, es porque Dios te concede hacer, porque Dios te concede operar, porque Dios te crea y te da el ser. Y es como una alegría muy grande, muy confiada, muy abandonada. Es decir, todo lo que hago, en el fondo, detrás está Dios haciendo. Menos el pecado, menos el mal, que eso es precisamente apartarse de Dios. Y por otra parte, lo mismo del revés. Claro, todo lo malo que haga, puedo ser un miserable, puedo tener tristezas de muerte, puedo tener una sequedad espiritual brutal, puede que nada me resulte en mi vida. Pero oye, tranquilo. Tu vida responde a un amor de Dios, a un acto de amor de Dios. Ten paz. Él sabe más las cosas, cómo las lleva. Lo que tenemos seguro es que Él te ha creado. Él te quiere. Él gusta de tu presencia porque por algo te ha creado. Y que tu ser responde a este acto primero de amor de Dios. Por eso podemos vivir como muy en paz y muy en tranquilidad. Como nos dice Santa Teresita, como niños abandonados en las manos de un Dios que nos ha creado y que nos ama. Dice la Sagrada Escritura una frase muy bonita. Dice Dios no quiere la muerte del pecador, sino que convierta y viva. Porque Dios nos ha creado para la vida. Y si vivimos es porque Dios primero nos ha amado, nos ha dado liberalmente, nos ha dado generosamente la vida. Bien, y por otra parte, dependemos de Dios. Es decir, en primer lugar, todo lo que tengo se lo debo a Dios, por eso no me van a glorío. En segundo lugar, mi vida responde a un amor de Dios y por lo tanto cualquier pena, cualquier miseria, cualquier tristeza de muerte no puede ser total y absoluta porque antes que cualquiera de esas cosas hay un amor que me sostiene. Y en segundo lugar, dependemos de Dios. Es decir, que somos más libres, somos más bellos, somos más nosotros mismos en la medida en que nos acercamos a Dios. Hay un engaño muy profundo del demonio. Es que el demonio cuando tienta a Adán, perdón, cuando tienta a Eva, pero en el fondo a Adán y a Eva, les dice, vosotros, Dios os está engañando a vosotros. Dios no quiere que seáis como él es. Y ese es el gran engaño del demonio. Porque en el fondo, el demonio quiere apartarnos de Dios y hacernos enemigos de Dios. Como si depender de Dios fuera algo humillante, una desgracia para nosotros. Pero es todo lo contrario. Lo más digno del hombre, lo más bello en el hombre, es depender totalmente de Dios. Porque es acercarse a la fuente de la vida, a la fuente de la libertad, a la fuente del amor que libera. Por eso, gustemos esta gran verdad, dependemos de Dios. Estamos ligados a Dios. Desde lo más profundo de nuestro ser hasta lo más exterior de nuestro ser. Bien, pues muy importante. Somos criaturas. Dependemos de Dios y hay un amor que nos funda. Bien, y luego la siguiente consideración teórica. En primer lugar, somos criaturas. Dios es nuestro creador. Y luego, hemos sido creados para algo. Es decir, tú no estás aquí en la tierra, tu vida no es sencillamente por ser. No es sencillamente para que pasivamente pase el tiempo. Y vayan corriendo los años, y vayas haciendo cositas, y no sé, tengas una profesión, tengas una familia, tengas unos hijos, y ya está. No, no, no. Tú estás aquí para algo. Hemos sido creados para algo. Y es muy importante fijarse en este fin. Es como tan importante para el arquero, el que tira la flecha, fijarse en la diana. Si no se fija en la diana, si no la mira, no va a apuntar al centro de la diana. La flecha tiene que llegar a la diana. Y para que llegue a la diana, tiene que mirar a la diana. Nosotros tenemos que llegar a nuestro fin, que es alabar, reverenciar, servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar nuestra alma. Pero bueno, para llegar a este fin, tienes que haberlo mirado antes. Si no lo miras, si no lo consideras, difícilmente podrás llegar a él. ¿Vale? Bien, pues plantemos, arraigemos en nuestro corazón este fin. ¿Y cuál es este fin? Nos lo dice San Ignacio. Alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar nuestra alma. Es decir, hay como dos niveles de fines. Uno en esta tierra, alabar, reverenciar, servir a Dios nuestro Señor. Y luego otro para la vida eterna, la salvación del alma. Importante, tantas veces perseguimos viento, como dice el libro del Eclesiástico. Es un libro muy bonito que escribe Coelet, un sabio israelita, un rey israelita, hijo de David, se llama a sí mismo él. Y va diciendo como todas las cosas bellas que hay en la vida. Tener amigos, los placeres, incluso tener cierta erudición, tener cierta sabiduría que los demás te alaben, etc. Y va diciendo todo esto vanidad de vanidades. Como diciendo todo esto es polvo. Y dice todo esto es perseguir viento. Como hay algo más inútil que perseguir viento, intentar coger el viento, pues todo esto sin Dios, si no es para alabar, reverenciar y bendecir a Dios, viento. No me vale nada. Es vanidad de vanidades. Podemos leer el libro del Eclesiástico. Es muy bonito y está muy bien meditarlo y pensarlo. Bien, pues vanidad de vanidades. ¿Y qué es lo que no es vanidad de vanidades? ¿Qué es lo que de verdad tiene sentido, tiene peso, tiene contenido en la vida del hombre? Alabar a Dios, bendecir a Dios. Es decir, postrarse ante él y reconocer que él es Dios. Como nuestro lema, deteneos, reconocer que yo soy Dios. Decía una anécdota de San Francisco de Asís. Dice, Rufino, bien a la cara, le dijo gravemente. Con la ayuda del Señor has vencido tu voluntad de dominio y de prestigio. Pero no solo una vez, sino diez, veinte, cien veces tendrás que vencer. Y le contesta Rufino. Me da miedo, padre. No me siento hecho para sostener una lucha así. Y mirad la respuesta de San Francisco de Asís. Rufino le dice, oye, una lucha así toda la vida, cientos y cientos de veces venciéndome a mí mismo, a mi vanidad, etc. Eso no seré capaz. Y dice Francisco. El hombre que adora a Dios reconoce que no hay otro todopoderoso más que él solo. Lo reconoce y lo acepta, profundamente, cordialmente. Se goza de que Dios sea Dios. Dios es, eso le basta. Y eso le hace libre. ¿Comprendes? Sí, padre, respondió Rufino. Habían vuelto a caminar mientras hablaban. Estaban ya unos pasos del oratorio. Francisco concluyó diciendo, Si supiéramos adorar, nada podría verdaderamente turbarnos. Atravesaríamos el mundo con la tranquilidad de los grandes ríos. Si supiésemos adorar, si supiésemos reverenciar a nuestro Dios, seríamos verdaderamente libres. Seríamos verdaderamente felices. Bien, en el siguiente lugar, para reverenciar. ¿Qué significa reverenciar? Significa como postrarse con sumo respeto delante de Dios. Significa reconocerlo a Él, soberano y Señor. Significa tener como una especie de silencio en la presencia de Dios. De abandono en sus manos. Es precioso reverenciar a Dios. No se trata de un temor servil. No se trata de un miedo y pavor ante Dios que va a lanzar su rayo de ira contra mí. No, no se trata de eso. Se trata de un temor, pero un temor en amor. De un arrodillarse y postrarse delante de Dios. Bien, y finalmente, servirle. Es decir, que nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestra profesión, le sirvan a Él. Y mediante esto, salvar el alma. Qué bonito es esto, ¿no? Salvar el alma. Que nuestra carrera sea para ganar. No corremos esta carrera sencillamente por competir. No estás en la vida sencillamente por vivir. Estás en la vida para ganar la corona que no se marchita. Por eso San Pablo dice aquello. Les dice a los cristianos, les dice, corred así, para ganar. No como los competidores de la carrera que ganan una corona que se marchita. Nosotros para ganar la verdadera corona. Pero hay que correr para ganar. Es decir, hay que correr para llegar a la vida eterna. Para ir a la gloria del cielo. Con los ojos fijos, primero, en nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Él, de su corazón, en el cielo, en la gloria eterna. Bien, pues estos son los principios ante los cuales nos pone San Ignacio. Somos creados y somos creados para alabar a Dios y salvar el alma. Y luego, las dos reglas prácticas. Entonces, todas las cosas de la tierra han sido creadas para que consigamos este fin. Por tanto, hemos de usar de las cosas de la tierra, en primer lugar, tanto en cuanto nos sirvan para llegar al fin. Es decir, lo que se subordina son los medios al fin. Utilizamos las cosas de este mundo, de esta vida, para llegar al cielo. Es decir, teniendo claro el fin, vemos cuáles son los medios para llegar al fin. Si yo quiero ir a matar patos, no voy a ir con un arpón, porque ese arpón sirve para matar peces. Si yo quiero matar patos, voy a ir con un rifle para matar patos. Vale, si yo quiero ir al cielo, voy a utilizar las criaturas de tal manera que ellas me ayuden a llegar al cielo. Y por eso, usamos tanto en cuanto las criaturas. No nos apegamos a ellas, decía el padre Loring, no ser pegajosos con las criaturas. Y de aquí, entonces, la segunda regla. Primero, usamos tanto en cuanto nos ayuden para llegar al fin. Y en segundo, indiferencia. Es decir, en aquello que nos está permitido, dice San Ignacio, no es que uno sea indiferente ante los mandamientos. Oye, yo soy indiferente a cumplir o no cumplir el primer mandamiento. Adorar o no adorar a Dios. Mira, no. Eso no cae dentro de la indiferencia. Eso es necesario. O mira, yo soy indiferente a si miento o no miento. A decir mentiras o no decir mentiras. No, es que nunca se puede decir una mentira. Y ya está. Pero hay cosas que sí que dependen de nuestra voluntad. Bienes que en algunas ocasiones podemos elegir o podemos rechazar. Pues en cuanto a esos bienes que podemos elegir o rechazar, aceptar o quitar, esos bienes tenemos que ser indiferentes. Porque lo único de lo que no somos indiferentes, lo que de verdad nos importa es llegar al cielo. Es alabar, bendecir, reverenciar, servir a Dios nuestro Señor. Las otras cosas tenemos indiferencia. No deseamos más salud que enfermedad. No deseamos más riqueza que pobreza. No deseamos más un palacio que una pocilga. No deseamos más paz que guerra. Lo que nos importa de verdad es caminar hacia la gloria de nuestro Señor. Y como decía Santa Teresa, si Dios nos quiere durmiendo en palacio, pues bien nos hallaremos en palacio. Pero si Dios nos quiere durmiendo en la calle, bien nos hallaremos también en la calle. Pues se trata del principio y fundamento de esta meditación de examinar nuestro corazón. O sea, ver nuestra relación de tal manera de ver oye, ¿cómo estamos eligiendo? ¿Cómo elijo yo mi vida? ¿Cómo elijo yo mi carrera? La carrera que estudio. ¿Cómo elijo yo los amigos que tengo? ¿Cómo elijo yo la educación que le doy a mis hijos? ¿Cómo elijo yo las películas que veo? ¿O las series que dejo de ver? ¿O qué veo? ¿Elijo conforme al fin, a adorar, a servir a Dios nuestro Señor? ¿O elijo conforme a mis caprichos, a mis cosas, a mi comodidad, etcétera? Pero no se trata tanto de hacer ahora un examen, como escarbar ahí que está bien o está mal en mi vida. Eso ya llegará. No se trata, sino se trata, sobre todo, de apasionarse, de entusiasmarse, de enamorarse del fin al que Jesús nos ha llamado, al que Dios, para el que Dios nos ha creado. Y para eso quería leer este pasaje de Santa Teresita del Niño Jesús, que nos hace enamorarnos de la eternidad, enamorarnos de nuestro fin. ¿Qué es la eternidad? No es este tío. Decía Santa Teresita a su hermana Selina. Le decía, La vida pasa, la eternidad se acerca a grandes pasos. Pronto viviremos de la vida misma de Jesús. Después de haber sido abrevadas en la fuente de tantas amarguras, seremos deificadas en la fuente misma de todas las alegrías y de todas las delicias. Pronto, hermanita, con una sola mirada podremos comprender lo que pasa en lo más íntimo de nuestro ser. La representación de este mundo pasa. Pronto veremos unos cielos nuevos y un sol más radiante iluminará con sus esplendores mares celestiales y horizontes infinitos. La inmensidad será nuestra heredad. Ya no estaremos prisioneros en esta tierra de destierro. Todo habrá pasado. Bogaremos con nuestro Esposo Celestial sobre lagos sin riberas. El infinito no tiene límites, ni fondo, ni orillas. Ánimo, Jesús escucha hasta el último eco de nuestro dolor. Nuestras arpas en este momento están colgadas en los sauces que bordean el río de Babilonia. Pero el día de nuestra liberación, ¿qué armonías haremos escuchar? ¿Con qué gozo haremos vibrar todas las cuerdas de nuestros instrumentos? Entonces, un trozo de la carta que le manda Teresita a Celina. Es la carta número 85. Por si alguien la quiere buscar. La carta número 85 de Santa Teresita. Y podemos acabar con un coloquio junto a Nuestra Señora, junto a Jesús, diciéndole Jesús, enséñame el fin para el que me has creado. Enséñame qué significa el cielo, qué significa alabar, reverenciar, servir a Dios Nuestro Señor. Señor, que no me contente con las porquerías, con las nimiedades, con las cosas pequeñas y pobres de esta tierra. Que ponga mi tesoro verdaderamente ahí en el cielo, junto a ti, junto al Padre, junto al Espíritu Santo, con la Virgen María. Jesús, enséñame a mirar al cielo, como enseñaste a la Virgen María, como enseñaste a tus apóstoles, como enseñaste a tantos santos, como enseñaste a Santa Teresita y a San Ignacio. San Ignacio, Santa Teresita, rogad por nosotros. Y quería terminar con esta plegaria que escribe San Ignacio. Le escribe a una monja la siguiente plegaria. Le dice, plegue a Dios, rece a Dios, que le dé gracia, para que a sí mismo enteramente conozca y a su divina majestad dentro de su ánima sienta, porque preso de su amor y gracia, sea suelto de todas las criaturas del mundo. Pues así, sueltos de todas las criaturas del mundo, volando hacia nuestro Dios, lejos de todo hilo, de toda cadena que nos amarra a este mundo, nos ponemos en las manos de la Virgen y tenemos esta meditación del principio y fundamento. Dios te salve María, llena eres de iras y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.